¿Qué sería del árbol que nace si no hubiera lluvia, si no hubiera sol? De la noche desnuda de estrellas, del silencio sin gobierno, que sería del barco sin velas, que sería de mí sin amor? No, no, no podría vivir ni un instante, no podría calmar mi dolor Amar o morir, el amor es el alma de todos Amar o morir, hay de aquel que en la vida es tesoro sin que nadie respire con él Amar o morir, no existe otro modo Amar o morir, el amor es el alma de todos Amar o morir, hay de aquel que en la vida es tesoro sin que nadie respire con él Amar o morir, no existe otro modo Amar o morir, hay de aquel que en la vida es tesoro sin que nadie respire con él Y la sabes si no hubiera ahí, que sería una flor sin color, que sería dejar de entregarme, que sería de mí sin amor. No, no, no podría vivir de un instante, no podría calmar mi voz. Amar o morir, el amor es el alma de todos, amar o morir, hay de aquel que en la vida es tesor, sin que nadie respire con él, amar o morir, no existe otro modo. Amar o morir, el amor es el alma de todos, amar o morir, hay de aquel que en la vida es tesor, sin que nadie respire con él. Amar o morir, el amor es el alma de todos, amar o morir. Amar o morir. Amar o morir, el amor es el alma de todos, amar o morir. 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 Gracias por ver el video.